Escribí hace como una semana Y estoy improvisado Mi músico, mi banda, todavía como que no se la sabe Se la mostré apenas hoy Así que cualquier cosa que pase, por favor, me disculpen Pero esto es una canción nueva que quiero que escuchen Vine para mi próximo disco Y dice así Ya pasó Aprendí del gran error que fuiste tu mi amor Y no hay un rencor Yo creí Que este amor sería por siempre Pero no fue así No eras para mí Yo te amé Fuiste parte de mis sueños Pero mejor fue huir Dejarlo todo así Aléjarme de ti Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Estés donde estés Y con quien estés Adiós, adiós, adiós Toma mi canción Y cuando estés con él Ven, recuérdale Que no habrá nada que temer Porque lo nuestro ya pasó Ya pasó No te llevo el dolor duro solo los días Pero ya no eres mi alegría, mi niña bonita, el amor de mi vida No se te ocurra No se te ocurra volver algún día arrepentida Ya no me hacen falta tus besos, tus risas, tus caricias Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Que te vaya bien Estés donde estés Y con quien estés Adiós, adiós Amor Toma mi canción Y cuando estés con él Ven, recuérdale No habrá nada que temer Pero nuestro ya la pasión Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Amor Toma mi canción Y cuando estés con él Ven, recuérdale Que no habrá nada que temer Pero nuestro ya pasó Ya pasó Gracias